Intenso es el que te escribe después de que le dejaste en visto varias veces. Pero más intenso es el curso intensivo Ser Bachiller de Cuestionadix, con el cual tendrás miles de ejercicios de práctica, simuladores y 10 clases por semana para prepararte. Porque para ingresar a la universidad es necesario prepararse intensamente.